Tras su enlace matrimonial y una luna de miel de ensueño, parece que Tamara Falco e Iñigo Onieva comienzan con su rutina. Hace unos días dieron por finalizadas sus vacaciones en Soto Grande y ahora los dos tortolitos se encuentran en Madrid disfrutando de los primeros meses de su matrimonio. Este fin de semana hemos podido ver al empresario y lo cierto es que se ha mostrado parco en palabras cuando le hemos preguntado por el balance que hace de este verano al lado de su mujer y sin querer dar más detalles ha dicho todo bien y gracias. Una contestación que no es nueva ya que el marido de Tamara suele tantear a los medios de comunicación asegurando que todo está bien y que no hay ningún problema sea la pregunta que sea. Ahora el empresario y la marquesa de Griñón comenzarán una de las etapas más bonitas de su relación, se irán a vivir al piso que adquirió ella muy cerca de la casa de su madre y allí darán inicio a esta nueva vida ya casados por lo que esperamos verles a partir de esta semana organizando todos los nuevos proyectos.